Este es Carlos, enfermero del Hospital de Sonespases de Palma de Mallorca. Hoy he cruzado el Mediterráneo para asistir a la cuarta edición del curso de terapia de depuración extrarenal continua que realiza el Hospital General Universitario de Castellón. Un procedimiento parecido a la diálisis en el que se emplea un monitor PrismaFlex y que se aplica a pacientes que se encuentran en la UCI. Lo que nos interesa a nosotros es dar a conocer la importancia que tiene el papel de enfermería a la hora de manejar este tipo de máquinas para saber anticiparse a todos los problemas que nos pueden dar las máquinas y poder conseguir la mayor eficacia en el tratamiento. La esencia del curso es transmitir esa preparación, esa experiencia a profesionales de otros hospitales. De Elche, de Orihuela, Alicante, Vinaroz... 20 horas de docencia teórico-práctica, impartida por los profesionales de enfermería intensiva del hospital, especialistas en la materia. Hemos hecho la teoría y ahora en prácticas estamos con la máquina ya en marcha, explicando un poquito cómo se monta y se desmonta, las alarmas cuando suceden, cómo hay que resolverlas. Ayer hicimos todo lo que tiene que ver con las terapias de reemplazo renal continuo y hoy estamos practicando lo que es la plasmaferesis. Abres la bolsa, cuerdas la bolsa, la pones, eso una vez, vale, pero durante las 24 horas, la cantidad de veces que el tratamiento se interrumpe, no es si le saco final a la hora, 24 horas, 2.400. Pues a lo mejor son 1.800 o 2.000. Estoy muy contenta porque le tenía mucho respeto a este tipo de máquinas, a terapia y contar con nuestros grandes profesionales que nos han explicado detalladamente los problemas que nos pueden presentar, el funcionamiento, pues ha sido un placer. Pues la verdad que está bastante bien, porque se aprenden todos los fundamentos y los principios de las técnicas y aparte, perfecciona los fundamentos que ya tiene. Es importantísimo que las enfermeras tengan conocimiento, sobre todo de estas técnicas, porque son ellas las que están a pie de cama con los pacientes, son ellas las que tienen que resolver las alarmas, las que tienen que identificar posibles errores y, por desgracia, la formación de posgrado no está muy extendida. Entonces, es una manera de facilitar su labor asistencial. Una labor asistencial cada día de mayor calidad, gracias a la especialización de la enfermería.